¡Arpa Maestro! Este es mi país, libre y natural Tan lleno de historias, con gente especial Donde muchos hombres muestran su valor Siguiendo el ejemplo del libertador Este es mi país, el mismo de ayer De inmensas riquezas y bella mujer Donde diariamente su pueblo en verdad Enfrenta las caras de la adversidad Este es mi país, quien lo ha de negar Y con todo el mundo lo podré cambiar Yo me quedo aquí, en este lugar Perdido en montañas, en selva, lleno y mar Este es mi país, esta es mi nación No existe otra igual, no hay comparación Esta es la raíz de mi corazón Este es mi país, esta es mi nación Este es mi país, y se llama... ¡Venezuela! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!